¿Cómo fui a enamorarme de ti? Sí, habiendo tantas por ahí, habiendo tantas por ahí ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? Que no te puedo arrancar de mí Teniendo que vivir este amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Crucisión que va por dentro Amor secreto Enamorarme de una amiga Amor secreto El que te ama sin medida Amor secreto Amor secreto Esta vez de ti Se enamoró esta vez de ti Y yo estoy Entre la espada y la pared Ocultando este amor por ti Y tú no estás con él Leche amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto El que te ama sin medida Amor secreto 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 Gracias por ver el video.